Hostia, Raccoon City, ya hemos entrado en Raccoon City. Mira. El mapa favorito de Jambi. Hemos salido tú y yo, aquí. De J ha salido abajo, Jambi. Sí, J ha caído abajo, sí. Bueno, se ha ido a reparar, aquí. Tenemos que encontrarlo ahora. L1 es para darle a acertar, ¿eh? Pues ya explotaba algo. Pues si vamos a hacer un motor ya, es Jambi y yo. Como no venga el asesino para acá. Hasta luego. Y encima tiene agotamiento, tío. Jambi, me parece que es Oni, ¿eh? Se ha muerto ya. Creo que es Oni. Tiene... Claro, no tiene. Ah, no, no, no se ve. Vente, vente para abajo, Jambi. Que es que es Oni, tío. Madre mía. Sí, es Oni, sí. Le hago el infinito, le hago el infinito. Sí, sí, quédate, quédate aquí con el Jambi. Voy yo a por el tío este. Si uno pasa por aquí, claro. Si es que si pasa por aquí, madre mía. Está campeando, en serio. Está campeando, Jambi. ¿Ha fallado? Sí. No quiere jugar, ¿eh? O sí. No quiere jugar, Jambi. Está esperando a que le tire el pared, que no te lo voy a tirar. Y vuelve a fallar. ¿Lo tienes tú por allí? Está conmigo aquí, ahora. Vale, pues voy yo a por el tío, que estoy al lado. Tenemos que ir a salvarlo, Jambi, ¿eh? Como sea. Él está campeando. No, no, no. Espérate, vamos a ver cómo lo hacemos, tío. Porque yo voy a echar por aquí, a ver. A ver si lo puedo sacar. Estoy yo aquí también, tío. Vale, ¿cómo se baja por aquí? A ver, ¿por aquí? El Jota la ha sacado. ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? R1, R1. O L1, L1 era. Vaya. Bajo, 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 bajo. Ahora está arriba. Te podía haber salido con la linterna. Espérate, espérate. A que le has ido. Que no, que no, no saiba cómo se corría. El tío es un experto. Que no lo cuargas. Mierda. Corre, corre, corre. Que tienes tiempo prestado. Corre. Ole, quería correr. O no. Tienes que quitarte la auto-sanación, ¿eh? Yo creo que el asesino no está jugando. Si es malísimo el asesino, Juan. ¿Lo estás viendo? No está jugando. Te juro que es malísimo, tío. Ya tienes para salir, ¿no? Ah, no. Vaya, yo no me había curado para salvarlo, tío. Tío, qué campero de mierda, tío. Qué campero de gancho. Está arribando mejoras. Tiene el poder. Guambi. Pero si es malísimo, tío. Mira, mira qué malo es, tío. Mira qué malo es. Es malísimo. Si se le acaba el poder, voy a ir rápido para allá, ¿eh? Se le tiene que acabar, por favor. Dime que se le acaba. Malísimo, Juanvi. Te lo juro, ¿eh? Se te acaba ya el poder o no, hijo de puta. Joder, voy a morir mi gancho al final, tío. ¿Cómo no se le acaba esto? Malísimo, tío. Te lo juro. A ver si me acerco a la siguiente y... ¡Ahora! Corre, Juanvi. No, no, corre, corre. ¿Vale? ¿Vale? Joder, y DJ te ha muerto, tío. Ya le hagas a la X. No, termino de curar, termino de curar esto. Te digo que es malísimo, ¿eh? El Oni. Mata mierda, me va a matar aquí. Argiri, ha matado. Ha dejado de jugar Argiri, ¿eh? Sí, lo voy a denunciar. Bueno, estoy muerto, Juanvi. No llego, no llego, ¿eh? Bueno, menos más que no me ha dado con eso. Con el poder. Tío, qué campero de mierda, tío. Pues no, quédatelo tú, si quieres. Jambi, escúchame. Repara uno y uno se queda con el asesino, que es malísimo. Sí, quédatelo. Es malísimo, tío. Está viendo cómo jugamos, ¿no? No, no he mitado. Está quedándole al cuadrado. Mira, sí, al cuadrado, sí. Cuadrado, X, X, X. Juanvi, yo solo te digo que el asesino es malísimo. Sí, yo reparo, yo reparo. Está campeando el gancho todo el rato. Mira, mira, es malísimo, de verdad. ¿Pero dónde se le puede hablar del antio ese? No, no se le puede hablar. No hay chupeto. Venga, vamos, vamos. Continúa. Continúa, Oni. Eso sí, tira el poder. Ahora tengo el chungo. No sé por dónde viene, Juanvi, ¿eh? Tengo miedo. No sé dónde está. Ah, está aquí, está aquí. Buah. Y ha partido, no puede ser. No sé si voy a llegar, ¿eh? Vale, sí, sí, llego, sí. Uf. ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Oni? ¿Qué te pasa? Me ha tapado la ventana. Creo que tiene desconcierto, ¿no? No, 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 no. ¿Qué sube? Vale, vale. Me lo llevo al infinito si puedo. Vamos a ver si puedo. Como me lo llevo al infinito, Juanvi, ya verás tú la que me alías con él. Madre mía. Madre mía. Eh, eh, aquí, aquí. Eh, Oni. Madre mía, Juanvi. No sabe a quién le espera aquí el infinito. Y está reparando, ¿en serio? Sí. Es que estando una persona tarda mucho, ¿no? Madre mía, la que le voy a liar aquí. Madre mía. No, pero lo malo es que como tiene el poder estoy perdido, Juanvi, ¿eh? Está cogiendo restos de sangre. Si es que eso es lo malo, tío. Mira, a ver. Tira el poder. La cosa está jodida. Pero puedo, puedo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¿Sarto? ¡Justo! ¡Vamos! Vamos, dime que llego. Y llego. Increíble, increíble, Juanvi lo que estoy haciendo con él. Es que es lo que tiene, el poder, tío. El puto poder de mierda. Lo obligo a fallar. ¿Parte? Vale. Que se le acabe el poder ya, por favor. Tengo las dos ventanas tapadas, Juanvi. Vete con el Juanvi, déjame a mí ya, tranquilo. No, que estoy en un sitio que es jodidísimo. Me está buscando, ¿eh? Sí, estoy en los baños. Madre mía, la que le he liado. Juanvi, me ha dejado, tengo que reparar, ¿eh? Te va a tirar el cable. Capaz, ¿eh? ¿Sabes? Como suba aquí arriba, se la lia otra vez. Ya te lo digo, ¿eh? Aquí en este mapa, lo suyo ya va a caída equilibrada, tío. Pero que te digo, Juanvi, malísimo, ¿eh? Es malísimo. Sí, 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 es malo, sí. He hecho ruido para que venga. Viene, viene, viene. Vale. Está conmigo otra vez, Juanvi, ¿eh? Madre mía. No se cansa. ¿Me ha dejado? Está conmigo. Vale, ¿dónde estaba reparando, Juanvi? Reparo yo. A ver, voy a buscar motores aquí. Mochila, he tirado la tabla, tío. Vale, aguántalo, Juanvi, que reparo, ¿eh? Aguanta. Pero si es que eso es lo malo, tío, el poder, tío. Intenta, intenta que no te dé... Bueno, si estás herido. Estás herido, Juanvi. Es que eso es lo malo, que recupera el poder más rápido, tío, si te da. Yo creo que si bien aquí estoy muerto, ¿eh? Aguanta, Juanvi, que es muy fácil aguantarlo, coño. Venga, venga. Pero el chungo, ¿qué, tío? No me ha servido. No me lo creo. Y te ha tirado aquí encima, donde está, al lado del motor. Lo estoy yo reparando, tío. Tengo una idea, ¿eh? Yo y mi idea, ¿sabes? ¿Dónde te lleva? Juanvi, si ahí no tiene gancho. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Y tira el pal ese, ese se hace falta. Ya estás pegando la huerta, ¿no? Juanvi, llegas. Sí. Vale, yo voy a reparar entonces. Me voy a reparar, ¿eh? Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Que voy a reparar. Qué malo tío, no he llegado ni a colgarte. Venga vamos, Joby aguanta por favor. Jota no lo está viendo, ¿no? Jota, Jota no. Bueno, vamos a terminar rápido. No sé dónde hay otro motor, creo que está para arriba. Sí, sí, no me da miedo, no me da miedo. Este motor que tú estabas haciendo está casi hecho. ¿Está contigo, Juan B? Sí, 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 está conmigo. Vale, pues reparo ya. Tenemos que escaparnos de esta partida. ¿Adrenalina fue a mí? Sí. ¿Sí? ¿Quién es Adrenalin? Perfecto. Es que la que le hemos liado, la que le he liado yo y la que la estás liando tú, tío. Madre mía. Me voy al patio. Y esto le pasa por campear. Se ha ido. Se ha ido, vale, pues mira, reparo. Ay no, mierda, me ha explotado, Juan B, eh. ¿La has escuchado donde me ha explotado? Ya está, ya lo reparo, ya está. Vámonos de aquí. Está conmigo, Juan B, me parece, eh. Sí, sí, está conmigo, Juan B. Ve abriendo las puertas. Vale. Que yo creo que tiene no, eh. Voy a intentar liársela aquí un poco. No, está la ventana tapada, tío. Estoy muerto, Juan B, eh. Ah, no, 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 no. No he dicho nada. Perdona. Ha fallado. Vale. ¿Qué puerta estás abriendo? La de fuera. ¿Esta? La del patio. La del patio. La de la comisaría del principio, no. No, no sé, no me acuerdo dónde está, tío. La otra. Vale, Juan B, ¿aquí? Buah. Voy a morir. Ahí se va. Hostia, no tiene no, eh, Juan B, eh. ¿Dónde dices que está la puerta? Eh, fuera en el patio. Buah, estoy muerto, estoy muerto. Es que no sé a dónde dices, tío. Esto, anda. ¿Le obligo a fallar? ¿Dónde, Juan B? Que no tiene no, dímelo. Dime. Estoy intentando buscarte. Estoy en el infinito donde tú te quedas. Donde te gusta estar a ti. Vale. Voy. Juan B, ¿dónde, por favor? Si no, te hago la otra puerta y ya está, vale. ¿Aquí? Es por aquí. Tío, que no sé para dónde ir, tío, te lo juro. Ve yendo a la comisaría en el principio, que veo ni esa. ¿Abajo o arriba? Abajo. Las puertas siempre están abajo, cambio. Juan B, que no encuentro la puerta. Ve para el principio. Ábreme las dos, ábreme las dos mejor. Sí, sí. Vente, vente. Ve pendiendo. Corre. No, si ya me ha perdido. Que me curó. Que me curó, Juan B. Ay. No, no, no. Que he ido para la puerta esa que tú decías, pero no la he encontrado, ¿sabes? Mira, pues vete para la recepción. Uff, me ha perdido, menos más, tío. Por lo menos, mira, ya no vamos a morir ninguno de los dos. Tengo que abrir la puerta, tío. Ábrela, ábrela, Juan B, me hazme caso, ábrela. ¿Qué puerta ha abierto? ¿Esa? Ahora me lo dice, ahora me lo dice. Ten cuidado. No, no te asomeis que se ha puesto con el poder. Lo sé. Tú dices que está por aquí, ¿no? Donde pierdas tú en Resident Evil 2. Pues ahí. La puerta de siempre. ¿Aquí? A ver. Eh, no. ¿Abajo? Por ahí abajo, no. ¿Por aquí arriba? No, no, por abajo, no. No, no, por abajo, no. ¿Por aquí arriba? Ve, eh, ve por donde ibas antes. Vale, tú ve diciéndome. Por aquí, ¿no? Sí. Todo recto. Que me pierdo, tío. ¿Y ahora? Por ahí, por ahí. Y luego he echado por aquí. No, no, no. Por ahí, todo recto. Ve para la recepción. La recepción. Ya está. Ve por ahí. Si está la trampilla aquí, Juan B. ¿La oyes? Mira. Vete por la tarpilla. ¿No está? No, pero ya te digo que por esa puerta, que yo no sé ni dónde está esa puerta, eh. Sí.